Ha llegado la maravillosa temporada a Taco Palenque. Ven a disfrutar nuestro menú con deliciosos platillos del mar por tiempo limitado. Piernas tortitas de camarón con opalitos, deditos de pescado recién hechos y doraditos. Enamórate con el Baja Fish Taco. Además, el postre más pedido de la estación, la pirotada. Tenemos algo para todos en esta maravillosa temporada. Te invitamos solo en Taco Palenque. ¡Gracias!